de la ciudad de México. Continuamos con otra información nacional, de acuerdo con el INSI BUME, se espera un descenso de temperaturas en los próximos días. Tenemos el paso de un frente frío, esto está generando abundante nubosidad en el departamento de Petén, franja transversal del norte y Caribe, donde se están presentando algunas llovinas o lluvias. Es importante tomar en cuenta que preveemos algunas lluvias importantes el día de hoy jueves y mañana viernes, y en la meseta central que incluye la ciudad capital, no se descartan algunas llovinas en primeras horas de la mañana y final de tarde, así como viento norte acelerado que en algunos momentos podría alcanzar velocidades de 40 a 50 kilómetros por hora. De acuerdo a la perspectiva que nosotros hemos realizado para Guatemala, la temporada fría normalmente llega incluso hasta el mes de marzo, preveemos el acercamiento de dos a cuatro frentes fríos por mes, hablando de los meses de febrero y marzo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!